Se vacina, se vacina, se vacina Hacemos ya el gancho perfecto Mira, si ahora el ritmo ya lo clamo Incluso el ritmo que sale más insano Esto es perfecto, le presento mi experimento Y ahora le presento al cien pies humano Yo, tengo en la esquina el macerati Este loco viene en la rima, soy tu papi Este loco viene en tu casa perra Con tu hermana tengo una guerra en la cama Hiroshima y Nagasaki Cállate Julio, tenga las bellas de tus rubies Es por eso que hoy día les pagan como son de lluvies Hoy día este weón en el pico me lo acaricia Yo les vengo a ganar el estorba, pero me caricia Carrero de calicia, pero llega el movimiento Pa' que entiendan, estamos enlazando este ritmo El abocento, de verdad el resultado lo reviento Bruno, es el modo, ándame de aquí Estás perdiendo tu tiempo Loco, ahora te digo la dura Incluso no me importa si es la verdad más cruda Eso es la verdad, ya te vengo a enseñar Y esta clase se enseña, pero de cultura Se nota que en esto tú tan solo eres un groupie Por eso en la batalla pana me parece stupid Se nota que lanza letras malas Este loco te raja la cara con katanas de Tatsumi Hermano, no me dice yo Si hoy día te la clavo los goles, mira hermano Como un equipo de Newbie Hoy día tengo al hermano, es más que esquema Hoy día yo te gano, mira hermano Este ya te tiras Yeah, vengo con el rumbo que se hace acá No es solamente con la rima y la escuela De verdad lo dejo con secuela No eres crono, el algoro Combinación entre Nelson Mauri y Mac Valenzuela Como se nota, eres terrible, Kuma Y no me importa que ahora vos no cacháis ni una Mira, aquí yo lo controlo Yo soy el lobo Y esa pista yo le llamo Luna Por eso se remete Yo voy siempre a garete Vacilo incluso con copete Metiendo en todos los carretes Bueno, así como se mete Bueno, si vengo con bandanas Sería rato Preparate para el AK-7 Que ella te esmana, no viste groupie No tenéis ni un brío Hoy día yo vengo con toda mi clica Es por eso que hoy día este pico Lo pastica, mira hermano Como el día es del rap Ya la brinda Ya vengo el ritmo que ya llega En la concienda Pa' que encienda Es normal que el traurra Pero ya la venta De verdad acá con el 27 Viene el templete Me siento el depredador Voy corriendo dentro de la selva Loco, se nota Y ahora ya no piensa No me importa Ahora ya vengo con sutileza Si eso es verdad Ya se ponen a rimar Y su forma de rimar A mí me da vergüenza Te da vergüenza Me daría vergüenza Tu estilo Tranquilo Tengo lo mío Amigo Vacilo Tranquilo Si quieres yo te confío Algo de estilo No puedes hacerlo en el rap Me reflejo cupido Hay desperdiculia Hoy día te acribillo Por eso que hoy día Mi rap se amolda hasta el sonido Hoy día yo le gano Mira, este viene puro escrupío Si lo quieren, dicen Solo pío, pío Solo pío, pío Pero digo Lo de lleno Pa' que si andamos Y lanzando Este arimo dentro Los huevos De verdad Tirando en el taclero Es pío, pío No Es pío Pero callo Con los huevos Como todo se nota Y ahora ya se callan Porque ya sus rimas Ninguna a mí me dañan Mira Me doy cuenta En todas sus caras Es que ya están diciendo Que termine esta batalla En todas las batallas Tú eres miserable No es lo mismo conmigo Cuando dicen Que miserable Yo soy un contrincante ¿Qué peso? Esto no sale en mi leso Ni un contrincante Hermano De verdad Tú te pones a gritar Pero tu cerquita Aquí se está Muriéndose de hambre No es lo mismo ¿Qué peso? No es lo mismo No es lo mismo